If you are wise, you'll listen to me ¿Aún no te sabes del baile de Lumpa Lumpa de Wonka? Hoy te lo enseño muy fácil Ok, vamos a empezar con este rebotito Hacia abajo Y vamos a hacer las manos Arriba, palmas hacia arriba Hacia abajo, palmas hacia abajo Y arriba y abajo Y con un poquito la diagonal 1 y 2 y 3 y 4 Y aquí vamos a ir hacia el lado Con las manos así como observando por el cristal Paso junto, paso junto Y vamos a dar un girito Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 y 8 Vamos a ir con las manos atrás Y vamos a hacer hacia un lado Vuelve, hacia el otro Con el talón hacia arriba Vuelve y doble A la derecha Para ir abajo Flexiono Regresa y ahora me voy a asomar por el cristal Voy a dar una vuelta Rápido Abre las piernas Y ahí voy a la Estiramiento Caliente antes de hacer eso Si no pueden llegar hasta súper abajo Flexionen un poquito las rodillas Y ahí les va a ser un poquito más fácil Vamos lento toda la coreografía Y arriba Y abajo Arriba y abajo Al lado Al otro Gira en el centro Y a un lado Al otro Doble a la derecha Flexión Adelante Observa Y abajo Muy bien A tiempo de la música Y arriba Y abajo Arriba Y abajo A un lado Al otro Giro en el lugar Y derecha Izquierda Punta Doble Abajo Y enfrente Giro Y abajo Muy bien Chau Cómo Chau Chau ¡Gracias!